Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les muestro una nueva novedad de Google Lens. Google Lens acaba de funcionar en nuestro navegador de escritorio. Solo funciona en el Google Chrome. Es evidente. Pero la nueva novedad que les voy a mostrar está en la opción de imágenes. Ahora cuando busquemos una imagen podremos recibir una información muy diferente a la que aparece en la imagen gracias a Google Lens. Entonces vamos a hacer la prueba. Ya que tenemos la imagen buscada, en el caso mío que sé que imagen busqué, que es la torre Eiffel. Pero en caso que ustedes no encuentren la imagen, la nueva novedad de Google Lens da una información detallada. Vamos a ver el ejemplo. Miren el logo aquí de Google Lens. Y también podemos ver que se puede buscar por foto, como antes. No ha cambiado nada de eso, pero se agregó este icono. Vamos a darle. Entonces vemos que nos da una pequeña información en cuanto a la imagen. En cuanto a esta imagen podemos ver una breve información. A veces tenemos una imagen en Google Imagen y no podemos ver nada. No sabemos qué es eso. Entonces le damos un clic y aparece el icono de Google Lens. Y como Google Lens lo busca, eso parece que es. Entonces es de mucha utilidad esta función. Vamos a buscar ahora otra cosa. Vamos a buscar un anime muy famoso. Se llama Jujutsu Kaisen. Podemos buscar cualquier tipo de cosa y él nos va a dar información. No necesariamente tiene que ser cosas. Puse un ejemplo en este video. Quería poner más, pero no quería durar tanto tiempo. Entonces vemos esa función, ese nuevo rediseño de la búsqueda. Vemos el icono de Google Lens. Esto solo funciona en el navegador, como explicabas, en el navegador Google Chrome. Y vemos la información que nos da. De Wikipedia. Pero no nos deja salir del sitio. Vemos que es una información concisa y precisa. No salimos del lugar. No perdemos mucho tiempo. Buscando y buscando y recargando imágenes. Y voy a hacer otro ejemplo para que puedan ver. A veces hay imágenes modificadas, como esta que voy a poner a continuación. Como pueden ver esto. Le damos al diseño de Google Lens, al icono de Google Lens. Y nos muestra de una vez de qué trata esto. A pesar de que no sean los diseños originales de los personajes de la serie animada. Podemos buscarlo por foto. Vamos a hacer la prueba también. Y vemos que aparece información. Si le damos ahí, posiblemente no aparezca un grupo de páginas. La información de cómo se titula o cómo se llama eso. ¿De qué trata? No, no nos da información así. Es cuanto. Hasta la próxima.